Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me escuche, mi nombre es Liliane Bueno y esto es Maquillaje en las Vainas Hoy sí les traigo rapidito un look especial para una amiga, Thais, que me dijo Ah, yo quiero aprender a hacer ese look Bueno Thais, así se hace Un look sencillo para ir a trabajar sin complicación Así que si no te sale, por favor, repítelo hasta que te salga porque esto está súper fácil de hacer Primeramente, obviamente, las cejas Ahora sí, si no has visto mi video de cómo hacerse las cejas en 5 minutos Y si morir en el incidente, por favor, aquí te dejo el link para que lo veas O aquí abajo, en la cajita de descripción Para que te lo cheques, un videito súper rápido No te vas a perder tiempo Ahora sí, volvemos sin tanto hombre que UTM Hágase las cejas Ya con las cejas listas Entonces, Thais, fíjate, concentra Focus, 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 morena Mira, lo que vamos a hacer ahora es Posicionar un poquito de corrector Estoy usando el de Lola Barcelona Un poquito de corrector en todo el bárbaro Voy a hacer solo en cámara un bárbaro Lo voy a posicionar Piensa que lo que estoy es usando bien poquitito de corrector Porque estoy haciendo un look para el día Pero la trabajo Ella quiere replicar el look que yo me hice para el trabajo el otro día Que es un look bien sencillo Nada cargado Pero que tiene un toque de degradado de color mate Vamos a hacérselos aquí para que puedan seguir los pasos Paso a paso Entonces, a toquecitos ya Voy a difuminar bien este corrector Estoy usando una Estoy usando una esponja de Estoy usando esponja Golpeame Estoy usando una brochita de lengua de gato Para depositar mi corrector Y a toquecitos también Si no tiene esponja Pues con el dedito Como se lo va a hacer usted Solita Puede usar su dedito perfectamente bien Y ahí Lo que no quiero es que haya sobresaturación Si ahora Si tienes una pigmentación muy profunda En tu párpado Pues vas a tener que corregir el color antes Neutralizar el color Esas cositas Pero bueno Ahora quiero hacer algo que todo el mundo puede hacerse Y replicar En este caso Para la amiga Dice Ahora voy a buscar las sombritas Y les voy a dar el orden En el que las estoy poniendo Para esta Para este look de ojos Voy a estar usando esta paletita de James Charles De James Charles Que me gané en el concurso Glow Cuba 2023 Si quieren interés en ver este concurso O saber que fue lo que pasó en él Pueden ir a este video que ya tengo en el canal Y bueno Si me estás viendo desde Instagram Puedes ir a mi canal de YouTube Maquillaje en las venas Y ver que fue lo que pasó En este caso Voy a estar usando solo Tres sombritas Como en la cámara Para que la vean Y después enseñarles Cuáles sombritas Estoy usando Voy a empezar Porque solo quiero marcar Voy a empezar a sellar Tratar de sellar Con un poquito de polvo traslúcido El párpado superior Miren Con este polvo traslúcido De la marca Pharmacy El cual me ha encantado Es recomendado Para todo el que le guste Usar el polvo traslúcido Es un polvo finalizador Pero está espectacular Voy a sellar Con un poquito de polvo Obviamente Toda esta zona Y ahora Estoy haciendo esto Para que las sombras No tengan tanta intensidad Para que las sombras Que vaya a usar También se vean Algo sutil Porque se supone Que es O se supone No porque lo hice Para un look Del diario mío Que quería que fuera Un poquito Algo más Sofisticado Sin que llegara A ser llamativo Entonces A ella le gustó mucho Yo me comprometí En dejarle aquí Como lo hice Así que Aquí lo estamos Haciendo todos juntos Así que háganlo suave Muy poquito Este es Les repito Polvo traslúcido De la marca Pharmacy Que la encuentran Aquí en Cuba En las tiendas De MLC Por el costo Ahora mismo estaba Este lo conseguí Por un costo De 3 MLC O sea El moneda libremente Convertible Así que Está bastante Asequible No atrae Mucha cantidad Pero Está muy bueno Muy buen Polvo traslúcido Ahora si Voy a empezar A hacer el look De ojos Porque solamente Les voy a dejar Aquí el look De ojos Para que Seguien por Los pasos Y después Al final Les doy Los detallitos Si quieren saber Que usé En la piel Etc Aquí voy a estar Agarrando Esta sombrita Que tengo aquí Perdón Esta sombrita Que tengo aquí Para la finalización De los ojos Una sombra mate Ay Le metí la uña Penélope Ay Esa sombrita Finalización Que tengo ahí Con una brochita angular Gruesecita No una finitica Es que la cámara La tengo para arriba Y estoy mirando Para abajo Todo el tiempo Ay caballero Algún día Tendré mejores condiciones Mientras tanto Aquí seguimos Entonces mirando De frente Y me estoy viendo En el reflejo En el reflejo Del tabla Así que ya saben Lo que va a salir Aquí es lo que va a salir Pero bueno La teoría es lo que importa Para que ustedes puedan Seguir esta Esta tareca Entonces voy a hacer Siguiendo aquí Siguiendo aquí La línea de agua Así Una marquita Ven Sutil Para cuando yo haga así Ver a donde quiero La sombra Y quiero que la sombra Solamente Ocupe Mi párpado móvil Así que voy a hacer Una línea recta Y lo único Que voy a hacer Es Rellenar Miren Lo que estoy haciendo Es que con la sombra Piselada Voy a hacerme La marca en el ojo Para saber Para guiarme Lo más recto posible Y cuando miro Hacia el frente Voy a tratar De que esa sombrita Solo llegue hasta ahí No me veo mucho Pero cuando mire Siempre mirando Hacia el frente Y ahora voy a tratar De ir Con la puntita Con la puntita Punteando Y rellenando Con sombra Tengan paciencia Si quieren hacerlo De manera más rápida Pues tengan tiempo Para hacerlo Pero yo lo voy a hacer Así para las que son Principiantes Y no saben todavía mucho La que ya sabe Hacerlo de otra manera Siéntase libre De enviar este tutorial Entonces cuando llegue Cuando ya llegue A la intensidad De la sombra Que yo quiero dar Pudiera ser más intenso Pero como estuvimos Hablando de un maquillaje Para ir a trabajar De día Yo no lo quiero Ver tan intenso Ni tan dramático Quiero hacer algo Sutil Que es a lo que La mayoría De nuestras cubanitas Le gusta O prefieren La mujer común De a pie La mujer cubana Prefiere este estilo Entonces voy a tratar De difuminar Estos bordecitos Con la En fin De los hacen Con la misma Brocha Para no A toquecitos Voy a tratar De difuminar Para aplicar La próxima sombra Que va a ir Degradando El look Vamos a hacer Así sutilmente Aquí va a quedar Más intenso Y aquí va a ir Perdiéndose el color Ahora voy Por mi segundo color Y el segundo color Que usé Fue un color Más cálido Que fue este Que tengo aquí Este Como una naranjita Terracota Pero cálido Que va a suavizar Que va a suavizar Ya la finalización Voy a usar Tres colores Voy a usar Este Y este Que está acá arriba Vainilla Entonces Este que está aquí Con una planita Porque no quiero salirme De este formato De aquí Voy a empezar A posicionar El color Poquito a poco Del centro ¿Por qué del centro? Porque quiero que aquí Se funda Entonces para eso Debo ir Arrastrando el color Poquito a poco Y así A toquecitos Sin pasarme Voy a ir Difuminando este color Fíjense que Estos colores Puede ser Que queden Un poquito Parchuditos En algunas ocasiones Entonces Lo que yo hago Es seguir Seguir Posicionando Más sombra Ahí para ir Cubriendo Todos Los parches Hasta que se integre Perfectamente La sombra Y no me quede Ningún tipo de parche O ningún tipo De imperfección En la aplicación De la sombra Y cuando llega acá Si me estoy cubriendo Mucho el otro color Vuelvo Entonces utilizar El otro color Y vuelvo a mezclar Hasta que eso Quede lo más degradado Posible O lo más Integrado posible Una vez que ya Yo tengo el color Con la intensidad Que yo busco Trato de También Difuminar los bordes Para que no quede Tampoco una marca Así como que muy Checa Porque como arriba No voy a utilizar Ni potenciar Ningún color Solo quiero que esté Enfocado En esa En esta imagen En el segundo Uy la coleta Uy el río Eso siempre me pasa algo Bueno en definitiva Quiero que esté enfocado Todo el color Solamente en el párpado Móvil De mi ojo Para que me haga así Un rasgadito Natural Bueno natural Que no tengo Un efectico Foxy Aquí sutil Entonces voy a tratar De difuminar Todo este Nivel superior Aquí No difuminar Con una brecha Difuminadora Porque lo quiero Lo que quiero Es que ese margen Se pierda Naturalmente En el párpado Inferior Y que me cree Como un degradado Sutil A la hora De empezar Ahí esa transición De esta sombra Que lo puedo lograr Con sombra de transición Que lo puedo lograr Con otra técnica Pero recuerden Que aquí yo te estoy enseñando Para que tú lo hagas De una manera Rápida De una manera Que no conlleve Mucha Mucho estrés Para las principiantes ¿Ves? Que es lo que Lo que ando buscando Que las principiantes Que no saben manejar Todavía muy bien Muchas técnicas Puedan reproducir Un look sencillo Para ir a trabajar Que tenga colorcito Que tenga Que sea Una variante Diferente Y que puedan lucir Bien bonito Sus tonalidades De las diferentes paletas Que tengas Que no siempre Esto lo pueden hacer Con todos los colores Que quieran Fíjense que estoy usando Un color Para que tengan el detalle Un color De profundidad Un color Cálido aquí Un color Naranjita Entre casas Estoy naranjita No sé cómo lo percibió Ahora mismo la cámara Porque hasta que no voy Al video general No sé cómo lo va a percibir Creo que lo está percibiendo Un poco como Naranjita Así sutil No voy a hacer naranja Pero voy a hacer Como una mezcla Entre naranja Y cafecito Y ahora voy a usar El tono vainilla Para darle Un poco de luz Al lagrimal Todo esto En tonos mates De este lado Les voy a hacer La misma versión En tonos Iridescentes Son sombras de brillo Para el que quiera usarlo Para una versión Más de noche O más de fiesta El mismo look Solo con otro tipo De sombras Fíjense que ya Aquí estoy agarrando La sombra Vainilla Y estoy posicionándola En el principio La estoy mezclando Y miren esta sombra Como tiene en full lado Por eso no he hecho la piel Así que si les pasa eso Pueden limpiarlo fácilmente Porque yo solo tengo La piel La preparación de piel De ahí lo limpian Y se acabó O con una brochita Lo van limpiando Pero bueno Yo después agarro algo Limpio esa área Y sun se acabó Aquí ya lo estoy mezclando Me falta un poquito Intensidad Pero quiero que vean Que trato de hacerlo Siempre Observando De frente Hasta donde Quiero que la sombra Llegue Para no romper La estructura Del diseño De sombras Que estoy haciendo Para que ese diseño De sombras Siga Teniendo Una estructura Foxy Pero que no se vea Tampoco Tan marcado Y fíjense Que aquí ya posicioné Todo el tono Vainilla ¿Por qué estoy Escogiendo el vainilla? Porque es un color Mucho más fácil De difuminar Que un amarillo Y además estoy buscando Un look natural No, perdón Estoy buscando Un look Sencillo Sin que tenga Tanto tipo de trabajo Para que puedan Hacérselo Para el diario Para que puedan Experimentar con él Para un look Para el trabajo Ya Solo con tres sombritas Voy a mezclar Un poquito más Esta naranjita Con esta de acá Sin delineado Y ahora voy a hacer La parte inferior Del ojo Con las mismas sombras Siempre llevándolo Hacia atrás Y conectándolo Para la parte inferior Voy a seguir Usando La sombra Las sombras En el mismo orden De arriba Solo voy a posicionar Poca sombra Para no darle mucho peso A mi ojo atrás Y tratar de que se vea Lo más estilizado posible Y con una brochita También lengua de gato Pequeñita Esta si es un poquito Más despeluzadita Porque la parte Que es viejita Ya Es una Está ya muy tratadita Pero bueno Miren Con esta Ya yo voy a trabajar Todas las La limpio Y vuelvo a utilizar Las otras Porque no quiero Que sea demasiado grande El efecto de abajo Sino quiero que sea Bien sutil Así Poquitito ¿Eh? Poquitito Como las mentiras De tu vecina Sutiles 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 Como el jefe Cuando quieren Que vayas a un trabajo Voluntario Sutil La sutil amenaza De que te van a quitar El televisor Y el cuarto pollo Así está Voy a alargar Un buchito más aquí Así voy a posicionar Las otras tres sombras Y regreso enseguida Una vez terminado Voy a poner Un lapicito En la línea De agua En este caso A mi me gusta Mucho la naranjita Pero hay que tener cuidado Con el Hay que tener cuidado Con el tipo de lápiz Que ponemos En la línea de agua Y el color No es usual Que aquí Y las personas Usen muchos Lápiz de colores En la línea de agua Pero a mi si me gusta Y además Para potenciar La calidez Del look Y le va bien A los ojos verdes Así que yo O bueno Pienso yo Que le vaya bien Capaz que no Si o no O déjame en los comentarios Si quieres que estos colores Le van bien a los ojos verdes Lo próximo que voy a hacer Es Rizar bien Mis pestañas No hice Delineado En este look Creo que no Espérense Déjenme ver No recuerdo Si me hice un delineado Yo creo que no Bueno no No tengo delineado Ya los revisé Esta Máscara de Lola Barcelona Uy No se a quien Se la estoy enseñando Bueno Esta mascarita De Lola Barcelona Que la estoy probando Vaya Todavía Estoy ahí Un poco Ambigua En si me gusta Si no me gusta Funciona así Pero que me gusta Es otra cosa De esta manera Les voy a dejar Mi Opinión En unos Días más Cuando la termine De probar Al 100% Lo que quiero que vean Es que en este look Voy a tratar de enfocarme En el final De las pestañas Y Tratar de peinar Lo siempre De una forma Que sea Alargada Tratar de que Estas pestañas Ayuden También Al efecto Que quiero hacer Con las sombras Al final Terminé Poniendo esta Máscara de Farmacy Y para combinarla Con la de Lola Barcelona Porque tengo Sentimientos Encontrados Con la de Lola Barcelona Y si quieren Saber por qué Pues escríbanlo En los comentarios Porque Está un poco Difícil de explicar Lo que opino Aquí ahora mismo Sin salirme De todo El contexto Del video Entonces Así queda El look De ojos Sencillo Simple Con tres sombritas Miren acá Voy a terminar El look Completo De este lado Voy a utilizar Sombras La misma Maqueta Pero Sombras Iridescentes O sea Sombrita de brillo Para que vean El efecto Para un Quizás Un look Más nocturno Para el que Quiera hacer El mismo look Pero para Una ocasión De noche Lo pueda Recrear Y este Chicas Es el resultado Final Aquí pueden ver Aquí les hice Un look De noche Lo único que hice Fue ampliarlo Un poquito Más arriba Porque las sombras Iridescentes Como pueden ver Me hace ver Una amplitud De ojos Me hace ver El ojo Más grande Y eso es lo que A mi me encanta De este Tipo de sombras De este tipo De efectos La misma técnica Que usé acá Pero vean Que a él Al esta Solo enfocarlo En esta zona En esta zonita Hace que este ojo Se vea un poquito Más alargadito Que este Que se vea Un poquito Más Redondeadito Un poquito Más grande Con más amplitud Y este Se ve un poco Más pequeño Entonces Si Para un evento Nocturno O si lo que buscas En ojos pequeñitos Es resaltarlo Y abrirlo Miren esta opción Sigue siendo A mi me gusta Y Ponte que Esto Lo hice Solamente Con la paleta De mamita Les voy a enseñar Ahora mismo Los tonos Que usé La paleta De mamita Con esos dos tonos El dorado Y el Que está Duocromático Entre dorado Y naranjita Y el mismo Y la misma sombra Mate De la paleta De yes De esta finalización Y aquí usé Todos los tonos Mate Nada más Porque este look Era para más Era para más de días Si a ti te gusta Utilice igual La misma técnica Abajo Lo mismo El mismo formato De difuminación Y el mismo tono En la línea de agua De ese naranjita Entonces Si a ti te gusta Como tal Un look más sobrio Para el día Que no se note mucho Pero que se vea Algo Trabajado Tú puedes Optar por estas Sombras mate Y si a ti te gusta Que un look Más llamativo Incluso si estás Previendo Que vas a ir A un evento Donde lo amerite Pues puedes Optar por estas Sombras Más llamativas Y un ojo Más abierto Más Que llame más La atención A la vista Díganme Si les gustó Díganme Que no les gustó Yo ahora mismo No le puse Ni delineado Ni le puse Pestañas Postizas Porque el día Que me hice el look No las traía Traía solamente Mi máscara De pestañas Aquí me puse Máscara de pestañas Igual Pero se le pueden hacer Incluso un delineado Bien Pegadito A la línea Aquí A las pestañas Se pueden poner Unas pestañas Foxy O unas pestañas Que ustedes prefieran Díganme Que les pareció Y si se lo replican Y si les sale Díganme Y etiquétenme Por favor Para yo ver Su trabajo Terminado Como siempre Ha sido un placer Tenerte aquí De vuelta en mi canal Yo he estado Bastante contrariada Pero déjame mensajito Si quieres que te cuente Todo lo que ha pasado En este Finales de 2023 Principio del 2024 Bueno Aunque no me pregunte Te lo voy a contar Vaya Que te pasa Así que Te agradecida de mucho Si te suscribiste Y agradecido Si eres nuevo por acá Y te interesa Compartir todo lo que sea Con el mundo del maquillaje Y por favor Toca esa campanita A ver si seguimos creciendo Esta y hermosa comunidad Chao pescado Y a la vuelta Picadillo